Iniciamos con la farándula de primera, aquí en El Radar. Empezamos con polémica porque Neymar Jr. no se queda callado y se defiende tras las declaraciones de Fabio Aurelio, el ex lateral de Liverpool. Es que Neymar Jr. está con la sangre en el ojo. Veamos. Y seguimos con más información porque un histórico momento se vivió en el Anfield, en el minuto 7, en el enfrentamiento entre Liverpool y el Manchester United. Y es que la gente con aplausos y víctores apoyó a Cristiano Ronaldo en esta terrible situación que pasa con su familia tras la pérdida de su hijo. Veamos. Y nos vamos con un poquito de diversión porque el argentino, el ex jugador Sergio El Kun Agüero, siempre está dando de qué hablar. Y esta vez lo hizo porque le contó a sus fans en un en vivo que le bloquearon la tarjeta de crédito por haber peleado con la líder del juego. Adicional a esto, se gastó un dineral para poder alcanzarla en el poder que tenía en el videojuego. Veamos. Yo ataco a todo, ¿viste? Ataco a todo. Es un juego que atacás. Ataco y me mandan mensajes, la gente me dice, ¿qué me atacás? Y yo le digo, ¿qué te pasa a vos? Le digo, ¿es 7 juegos para atacar? Me levanto el otro día y 2 millones paso a tener un millón de poder. Dije, ¿qué pasó? Me atacaron. Entonces yo en batalla apreté y vi quién me atacó. Y me atacó como la líder de la alianza más poderosa del servidor. Y le digo, escuchame una cosa. Encima era una chica. Tiene una foto de una chica. Digo, ¿por qué me atacaste? Y me dice, ¿es el evento de qué? Y me pone, jaja. Y le pongo, ¿el evento de qué? ¿De qué qué? Le digo. Y me puso una K y una E. Que significa killer, no sé, kill. Kill no sé cuánto. Bueno, me mató y yo le dije, mirá, escuchame una cosita, chica. Yo arranqué jugando este juego, pero me hiciste calentar, le digo. Tenía ella 20 millones de poder. Le dije, escuchame, en una semana te paso el poder, le digo. Y se me reía. Le digo, ¿de qué te reí? Sí, claro, te vas a gastar 10 mil dólares para este juego que me vas a pasar. Y le dije, listo, ya verás. Empecé, pa, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, me puse todas las armas, diamantes, todo. Me puse la base. Llegué al nivel 25, la base. Compraba, 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 compraba por día. Que en un momento, la tarjeta como que se me bloqueó. Y dije, ¿qué pasó? Se me bloqueó. Bueno, al otro día vuelvo a comprar y no se me desbloqueó, o sea, se me desbloqueó. Entonces empecé, pa, 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 pa. Pum, compraba. Tengo una banda de oro. Claro, entonces todo eso oro, ¿qué hago? Construir, mejorar, pum, mejorar rápido. Avanzar acelerador, pa, pa, pa. Y bueno, yo no sé cuánto me estoy llegando gastando. Pero de repente me mando un mensaje. La chica me pone, estás creciendo muy rápido. Y le dije, estoy creciendo para ir a atacarte. ¿Escuchaste? A vos y ahora por culpa tuya le digo, voy a atacar a toda tu alianza porque me atacaste. Ahora nos vamos con el futbolista ecuatoriano Leonardo Campana, quien compartió con la hinchada del Inter de Miami regalando balones y mucho más. También hay que recordar que él le dio el gol del triunfo a su equipo. Veamos. Y siempre hay que destacar las buenas acciones porque los futbolistas Vinicius Jr., Rodrigo y Valverde se bajaron a compartir con una aficionada que los esperaba ansiosamente. Sí, señores. Ellos se bajaron del auto para poder verla y tomarse fotografías. ¡Hala, va! ¡Hala, va! ¡Hala, va! La tengo contigo también. ¡Puede! ¡Hala, va! ¡Hala, va! ¡Hala, va! ¡Hala, va! Gracias. No. ¿Con qué? Con cada kilo. Con cada kilo. Este se me hace muchísimo. Gracias. ¡Guau! ¿Puedo hacer una foto, por favor? Suéste en Sevilla. A ver. Mariano. 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 Ok, defini. Vini. Vini. Una foto, por favor. Vini. 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 De María. ¿Vos haces la foto, por favor? Espera. ¿Me la puedes hacer y me hagan más? ¡Oh! ¡No puedes! ¡Erik! ¡Erik! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Grande, Rodrigo! ¡Grande, crack! ¡Grande, Rodrigo! ¡Erik! ¿Dónde estás? hay que mencionarlo sin hinchada el fútbol no sería lo mismo y qué más bonito que ver a los futbolistas compartiendo con aquellos que siempre lo alientan y lo apoyan y chicos esto fue en el